Por el robo de tres palas, una persona fue ir nuevamente a la cárcel. Estoy hablando de una persona sindicada de robar tres palas de una ferretería, fue detenida nuevamente. Se trata de Edgar David Ábalos Rojas, de 24 años de edad, con frondosos antecedentes y tres entradas a la cárcel. Por eso que puede ir nuevamente, porque todos sus antecedentes no le acompaña y para nada. Ayer esto ocurrió en la zona de Maramburé, Luque, cuando la ferretería ya estaba por cerrarse. Es famosa la ferretería que tienen ahí, incluso varios artículos allí, muchas veces ellos sacan al frente. Y él, cuando se iba a cerrar, apareció por la zona, agarró tres palas y huyó, exactamente, huyó, corrió. El propietario, en base de la alucina de denuncia, dio las características del supuesto autor, y en base a eso la policía hizo un rastrillaje, un recorrido por la zona y encontró precisamente a esta persona con las tres palas en su poder, que fueron recuperadas estas palas. Seguía por la vía pública con las palas. Sí, seguía, corriendo, ¿verdad? Corriendo, ¿verdad? Y estaba ya en la zona. Por eso decía, por tres palas puede ir nuevamente a la cárcel, porque estamos hablando que ella tiene tres entradas, no le acompaña para nada su antecedente, y de nuevo, ¿verdad? Estaba robando, ¿verdad? Y por lo visto no está preparado para salir nuevamente, ¿verdad? Porque ni bien salió. Una persona joven, ¿verdad? Una persona joven que supuestamente ahora robó precisamente de esta ferretería las tres palas. Vayamos a escuchar al comisario principal, Javier Martínez. Esta persona pasaba de ahí por el lugar, y en un descuido agarró tres palas y empezó a correr. Y en ese interín el dueño del local llama a la comisaría, y el personal de patrulla va al local, y le dice cómo estaba vestido este personaje, y en un rastrillaje por la zona le agarra malas evidencias. ¿Esta persona detenida cuenta con antecedentes de la comisaría? Sí, cuatro antecedentes, todo es por hurto. Hurto, tentativa, hurto, agravado, hurto agravado, todo hurto agravado, cuatro antecedentes de la comisaría. ¿Y ya tuvo ingreso a la penitenciaria? Los cuatro, decía, ya ingresó en la penitenciaria nacional. ¿O sea que esta vez por dos, por tres palas podría ir nuevamente a la penitenciaria? Sí, por los antecedentes me supone que sí. ¿Ya queda cargo del Ministerio Público, ¿verdad? Ya se comunicó todavía a la fiscalía local, acá de Zona Lucre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!